Hoy celebramos el ingreso en nuestra corporación de un nuevo académico de número, experto en el bufardo y en el tablo, el doctor en letras Oscar Cormier, poeta, ensayista, investigador y docente universitario, miembro de la Academia Boteña del Bufardo y de la Academia Nacional en el tablo, pero sobre todo un apasionante. Trataremos de penetrar en su mundo a través de una de sus investigaciones. Según Oscar Conde, la palabra luffaria deriva del romanesco lumbado y denota la dulce. Este significado se relaciona con una larga tradición europea, más que italiana solamente. De acuerdo con esta tradición, como los lumbardos fueron la primera persona que se convirtieron en barqueros y por lo tanto en prestadistas, el resto de la sociedad los consideraba estafadores, ladrones. De ahí que en el siglo XIX en Roma se difundiera la palabra con el significado de plato. Pero su uso es muy alto. Ya en la literatura italiana del siglo XIV, sigue diciendo Conde, que el de Camerón incorpora la palabra lumbardo como persona poco confiable, estafadora. Y según nuestras lecturas, esta obra de Giovanni Boccaccio, escrita entre 1348 y 1353, se refiere a ellos despectivamente como perros lumbardos. Este significado también nos remite a la que se considera la definición más antigua del lumbardo. En su libro Orígenes de la literatura lumbardo en 1960 y su significado, Luis Soler Cañas, miembro fundador de la Academia Agusteña del Lumbardo, recoge un artículo titulado El conventillo de Aravena, publicado en la Crónica en 1883, donde textualmente se dice que el lumbardo no es otra cosa que un amasijo de dialectos italianos de inteligencia común y utilizado por los ladrones del país, que también le han agregado expresiones pintorescas. En su antología del lumbardo de 1976, el mismo Soler Cañas informa que en la Argentina el primer vocabulario lumbardo, 29 voces y locuciones con la traducción de la pendiente, se publicó de forma anónima en el diario La Prensa el 6 de julio de 1878 con el título El dialecto de los ladrones. Ya en el ámbito actual de la investigación sobre el lumbardo, la palabra técnica que lo define, aclara el cargón de, desde el punto de vista lingüístico es argot, un habla popular creada al margen del vocabulario oficial. No lo caracteriza ni como una lengua, ni como un dialecto, ni como jerga de la delincuencia, sino como un repertorio léxico integrado por palabras y expresiones de diverso origen utilizadas en alternancia con las del español estándar y difundido transversalmente en todas las capas sociales y centros urbanos de la Argentina. Por lo tanto, tampoco es sinónimo de jerga tumbela, usada por los presos en la tumba o cárcel. Por ejemplo, brillo en la cárcel significa azúcar, lava taper, preso obligado a hacer tareas de limpieza como un sirviente, y vaca rayada es la leche. Pero, este lumbar retumbero comparte características con el lumbardo. El lumbardo llega a nuestro país entre 1870 y 1880, en especial con la inmigración italiana y española. Se suma a esta el arribo de otros inmigrantes europeos que llegaron en la primera mitad del siglo XIX. Recibe también el aporte de lenguas aborígenes como la quechua. Provienen de esta lengua las palabras que contienen las siguientes expresiones. Dame mucho. Que vestido cancha. Tengo mucha cancha para los negocios. Hoy hay que decir que, con el sentido de habilidad o de experiencia, ya se usa en Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es decir, se ha americanizado. Además, integra guaranismos el lumbar. No seas guaranimo, por cierto. O tiene un matete en la cabeza que no puede construir dos oraciones juntas. Y voces araucanas. ¡Qué buenas pinchas te comprarás! En la primera etapa, el lumbar contiene aproximadamente un 50% de palabras de las lenguas itálicas, ya sea el italiano estándar, el antiguo toscano culto, del italiano, gergal, collerbo y del genomés. Luego, el napolitano y del siciliano. En los primeros años del siglo XX, se enriquece con préstamos de sanidad popular, del gallego y del bésil. Por ejemplo, voy a dar ejemplo de los bésil. De acuerdo con el estudio realizado por el académico Enrique Ricardo del Valle, autor de Lumbarología, el 78,5% del éxito lumbar se compone de palabras españolas. Las voces italianas constituyen sólo el 12,66%. Además, hay un mojabonario previo, tomado del habla popular o del habla de los esclavos africanos. Por ejemplo, brasileñismos o voces rurales, tal vez españolas en su origen, que después ingresaron en la literatura mocha. La voz mondi, colectivo, llega del Brasil como el africanismo capanga, persona poderosa, y la voz cajúa, prisión. Milonga y Tango, en cambio, son también africanismos, pero llegaron de manera directa a la región pro-isletense. Estima Conte que existen entre 6.000 y 7.000 lumbarismos y unas 3.000 locuciones o expresiones. Entre ellas, hacer fachas por exhibirse, llenarle a alguien la cara de dedos por golpearlo duramente, manchar el tiempo por comprender, poner el gancho por firmar y remarla en dulce de leche por llevar a cabo algo con mucho esfuerzo. Otras, como tirar o echar los perros, o su variante, agregamos, tirar los perros, tratar de seducir a una mujer, cortejarla, usadas también en Chile, Colombia y Venezuela, y pisar el palito, caer en la trampa, cometer el error, emplear en Argentina, Chile y Uruguay, nos indica que al difundirse se han compartido en americanismos. Muchas veces nos preguntamos cuándo podemos considerar que una voz es linfarda. En 1953, José Bobelo, en su libro Lufardía, explicó que para que un término se vuelva linfardo, tiene que estar presente una idea de rebelión, de jugar con el lenguaje, es decir, destaca su valor lúdico. También nos preguntamos si los linfardismos son argentinos y si se han difundido por todo el país. El doctor Conte, quien insiste en que ni es una carga de delincuentes o marginales, pues no siempre se han relacionado con el perrito, ni un lenguaje carcelario o secreto, confirma que son argentinos, pero que no todos los argentinos son linfardismos. Surgen en la expresión larga y escrita, en un triángulo imaginario, que explica que estaría dado por las ciudades de Buenos Aires a Buenos Aires y Montevideo, a las que podrían sumarse La Plata, Santa Fe y algunas otras. A pesar de que el linfardo se origina en Buenos Aires y luego se extiende por todo el país, en todas las provincias se crean palabras que no son linfardismos, ya que responden a su realidad local, pero sí son argentinos. Por ejemplo, en Córdoba, a los rubios le dicen payos. En Salta y en todo el noroeste argentino, Cachi es el perro callejero, chico, de raza indefinida. Tata, papá en Jujuy, pororó, pochoclo en Santa Fe. El teatro, sobre todo el segmento, recoge los linfardismos, pero como el tango fue su gran difusión para crear el ambiente que nos permitirá recibir un nuevo académico de número, recordaremos algunos vocablos, porque el tango lo van a saber ustedes seguramente. Algunos vocablos del tango y ciruja. Por ejemplo, ciruja, persona que curga en basurales en busca de desperdicios aprovechables que luego comercializan. Junanto, pero observando. Pulincito, departamento que se reserva para las citas amorosas. Galufa, fiesta, diversión, juerga. Minga, significa no. Laburo, trabajo, punga, ladrón de carteras o bolsos. Escolaseaba, jugaba por dinero. Tiras, son los agentes de policía vestidos de civil. Manchamiento, reconocimiento policial. Mina, la mujer. Vento, el dinero. Mosaico, una mujer joven. Diquero, ostentoso, resumido. Jugaba, trabajaba. Quemera, que es punta de policiosa de la quema. Caffiolo Vidalita, que es el proxenero, confiado. El Caffiolo Vidalita es el cantor callejero también. Venera, venera. Acá tenemos el beso, no en venera. Pero el lunfardo no solo se estudia en la Argentina, sino también en los Estados Unidos, Francia, Italia y Polonia. No debemos confundir lunfardismos con palabras que aporta la lengua española y son usadas en muchos países de Hispano-Mérica, incluso en la Argentina. Por lo tanto, son americanismos. El almacenero, por ejemplo, dice, Espichó ayer, espichó, a causa de una curva de aquellas. El asesino, Agapito Matiamarro o Vigero, ya es fiambre. Ese plomo, que siempre le pedía guita a los amigos sin devolverla, recibió un buen castañazo y fue a pagar en Nueva York. ¿Se entiende el noto de las palabras? Tampoco Garúa o Garúa son los monfardismos, sino americanismos, pues se usan en la Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, altura, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela. Según el diccionario académico, Garúa proviene del portugués Caruj, que significa niebla, ya que la llorita acompaña a la niebla. Otros estudiosos la llaman del Quechua, Garuana o del Uruguay. La expresión que te gabú es mito, la conocemos. Y su variante que te llueva con mito, con ese adjetivo dignitivo transformado en albergue, tiene más de una limitación. Por ejemplo, significa buen deseo al despedirse dos personas, o que te sea ego. Saludá a los amigos que te garúe el finito y pasá la vida. O dicha condensante ironía de no tan buen deseo, sobre todo cuando uno de los interlocutores quiere que al otro le vaya tan mal como lo merece. Que te garúe finito, queridito. En este último caso, es un eufemismo para no expresar violentamente, sino de manera atenuada, aunque el diminutivo es lapidario, el gran enojo que carcome a una mujer, es decir, su pastalónica. A veces adopta una posición semántica medial, esta misma institución, en la que bondad y maldad se disputan en primer lugar. Y oímos lo siguiente. Que publiques tu dichoso libro y que te garúe finito. Desde nuestro punto de vista, el adjetivo dichoso no significa que feliz, revela cierta molestia. Por eso, esta oración desiderativa remata con la frase que analizamos que puede denotar y no nos fastidia más, por favor. La suma de ese adjetivo adverbializado la convierte en un argentinismo y también en un uruguayismo, pues se usan los dos pareces del área de potencia. Por supuesto, en todos los casos, la entonación cumple un valiosísimo papel. No faltan quienes dicen que es una buena expresión para concluir un diálogo con un integrante de la generación y griega, o ye, como quieran llamarla, o generación del milenio, la que nació con las primeras tecnologías y las redes sociales, ya que no podría entenderla. Aunque el tema es intensantísimo e invita a investigarlo sin pausa, debemos guardar el tiempo para nuestra abasajada, quien resultó electo en la sesión del 8 de junio de 2023 para ocupar el sillón número 22 que lleva el nombre de Juan Cruz Varela. Académicos Marconte, reciba pues nuestras felicitaciones y nuestro trazo de recopilidad a esta casa. Nos conocimos a los 4 años, sí, a los 4 años, en vez de infantes, en la casa. Pero cuando teníamos más o menos 9 o 10, pasábamos muchas tardes en un pequeño departamento de la calle Garniana, donde jugábamos a los soldaditos y a las jeles. Muchas cosas, inamurales, sucedieron en aquel lugar entrañable de Moral Poguedo. Allí descubrimos a su vio hábito. Nos convencimos de que podíamos escribir nuestros propios relatos. Nos juramentamos ser escritores y escuchamos por primera vez a la calle Garniana. El padre Garniana, era un argentino bondadoso, que amaba el canto y que durante una de aquellas horas de gloria nos reunió a la calle Garniana. Dije por lo cantado por Julio Sosa. En esa pequeña maqueta existencial, lo veo ahora, ya estaba todo. Cada uno de nosotros intentó no defraudar aquel mundo iniciático, aquella expectativa y nos mantuvimos unidos y vigilantes durante 50 años. Cuento esta silencia solo para aclarar que me caben las generales de la ley en este día tan emocionante. Mi vida y mi obra literaria le deben muchísimo carcone, a quien no me canso de dedicarle cada uno de mis libros, pero que consteen en actas. Cuando hace unos meses alguien lo propuso para ingresar en la Academia Argentina de Letras, y llegó el momento de la verdad, la verdad donde a veces algunos candidatos pierden por dos o tres votos. Bueno, el resultado fue claramente unánime y entusiasta. Casi por aclamación. Todos conocían y querían a Oscar Corte. Incluso el expresidente de nuestra corporación, el doctor José Luis Moble, que hoy lo está, y que pidió expresamente que se le llena en esa sesión una carta para apoyar la postulación del nuevo integrante. Ese breve texto sintetiza lo que piensa el mundo académico y universitario de mi vieja vida. Dice el doctor Moble lo siguiente. Creo importante señalar que el dominio mexicográfico a que ha consagrado el doctor Corte de su labor de investigación, exhibe el valor trínsico de un área de conocimiento de la variedad argótica y de los registros subestandar generalmente menos favorecidos por la preocupación académica. La desatención que ese campo suele sobrellevar parece obviar la evidencia de que la lengua conforma una totalidad de naturaleza heterogénea ninguno de cuyos elementos con independencia de su funcionalidad y evaluación social posee una superioridad intrínseca. El área específica estudiada del doctor Corte resulta, por otra parte, una aportación de particular importancia para la elaboración de los repertorios texifográficos del español, especialmente para la de nuestro Diccionario de la Lengua de la Argentina, así como para el conjunto de las tareas desarrolladas por el Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de nuestra Academia. Fin de la cinta. ¿Cómo se convirtió, Oscar, en este investigador especialista crucial? Te señala, por ejemplo, más de la pena repasar su itinerario básico y decir que, ante todo, tomó el camino más largo y más difícil, que es el clásico científico. Oscar Corte, el licenciado y doctor en letras, fue profesor de griego clásico de la Universidad de Buenos Aires y tuvo a su cargo distintas materias en el Profesorado en Letras del Instituto de Enseñanza Superior en Perú 1, diciembre de Justo, entre 1987 y 2022, donde fue también misa doctor. Actualmente enseña literaturas y culturas populares en la Universidad de la Bógica Nacional y nunfado en la Universidad Nacional de las Artes. También es profesor de doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de la Luz. Ha compilado los siguientes libros, Poéticas del Tango, Poéticas del Rock Volumen 1 y 2, Las Poéticas del Tango Canción, Argotes Hispánicos, y junto a su colega Garabas y Lento, Textualidades Alternativas, Casos de Literaturas Marginalizadas en la Argentina. En el orden filológico, Conde rescató el olvido y publicó ediciones anotadas de la muerte de Pío Oscar de Luis, que ya mayor, Tango, de Enrique González Tuñón, y este mismo año versos de Antifusos y Otros Poemas, de Felipe Fernández y Acarín, en este caso en colaboración con Claudio Martínez. También es autor del ya canónico, Diccionario Etimológico de Nufado, y de Nufado, un estudio sobre la habla popular de los argentinos, primer premio principal de ensayo de Carlos Rojas de la ciudad de Buenos Aires, ambos editados por Cilio Tavos, de Alvaro de Unjado Sondadores. También escribió un pequeño libro anotable, Echale García, en 1983. Como poeta desgarrado y profundamente argentino, publicó los libros Cáncer de Conciencia, Gramática Personal y La risa notargada. Y es autor del texto para el poema sinfónico Malvinas del maestro Pedro Chévez, estrenado en abril de 2023 por la Orquesta Cineónica Nacional. Sus áreas de investigación en permanente cruces son dos. Por un lado, Lufado, el español de la Argentina, y la lexicografía de nuestra lengua. Y por el otro, la literatura argentina, área en la cual se concentran dos géneros marginalizados, la literatura Lufada y la cancionística popular, tango, rock y rap. Es académico titular de la Academia Portena de Lufado desde 2002 y de la Academia Nacional del Tango desde 2015. Conde se inscribe en una fecunda tradición de escritores, críticos y ensayistas que desde la alta cultura, desde los cenáculos más encumbrados de la universidad, han sabido registrar la nobleza de la cultura popular. Recuerdo ahora los trabajos pioneros de Aníbal Ford, Eduardo Bernimérez, Jorge Caforghe, Eduardo Román, Juan Santinano, y sus estudios fundamentales acerca de los más llamados géneros menores, el folletín, el policial, la ciencia de la edición, la historia orienta, el periodismo. Oscar introduce a los letristas y les da el tratamiento de grandes poetas. Es por eso que con Conde ingresan hoy en la Academia Argentina de Metras, muchos faltan más ilustres que pertenecían por talento y por derecho propio a esta casa. Entran con Conde, Manzi, Cadica, Homero Espósito, Catulo Castillo, Pascual Contursi, Ceredonio Flores, pero también Espineta, García, Páez, Calamaro y Cerate. Y agrego a la lista, por supuesto, aquel mismo Enrique Santos de Yébola, que nos revelaba su padre en nuestro pequeño mundo de la calle de la mañana, donde soñábamos con la literatura, pero, lo confieso, nunca pudimos soñar acá, esta tarde de Navidad. Muchas gracias. Gracias. Un día de marzo de 2002, me llamó José Góvelo para decirme que pensaba proponerme como miembro de Número de la Academia Porteña del Lunfardo. Sorprendido, atiné a empezar a agradecerle, pero me interrumpió. Antes de que me conteste, necesito preguntarle, ¿usted tiene alguna aspiración de integrar la Academia Argentina de Letras? Le respondí con sinceridad que nunca se me había pasado por la cabeza, porque sencillamente me parecía imposible. La conversación concluyó así. Se lo quería advertir porque, si usted acepta lo que le propongo, nunca va a entrar a la Academia Argentina de Letras. Creí que se trataba de una budad de govelo, pero recién incorporado, un integrante de aquella academia me reveló que lo habían propuesto para integrarla de letras y su nombre había sido vetado y que conocía otros casos anteriores. De todos modos, creo que cuando ingresé, la interdicción ya no corría, pues mi amiga y colega Susana Martorell de Laconi, que desde 2000 era correspondiente en Salta de la Academia del Lunfardo, en 2002 fue elegida también corresponsal de esta casa. Pero claro, de ello me enteraría bastante después, así que ni en mis fantasías más osadas estuvo, de allí en más, esto que hoy se hace realidad plenamente. Quiero agradecerle al Cuerpo Académico por su confianza y a nuestra Presidenta y a mi amigo de toda la vida por sus palabras de bienvenida. Vivo esta designación como un reconocimiento a mi trabajo, aunque ello no me llevó a pensar que este ingreso es un punto de llegada. Todo lo contrario, tendría que ser, y me propongo que así sea, un nuevo punto de partida. Yo puedo autopercibirme poeta, lexicógrafo, lunfardólogo, ensayista y en los últimos años también filólogo. Los libros que llevo hechos pueden dar cuenta de ello, pero uno es, finalmente, aquello que más hizo. De modo que para el resto del mundo soy, por abrumadora mayoría, el profesor Conde. En efecto, aquello a lo que más tiempo me dediqué, fue al enseñar. Después de leer y de escribir, dar clase es lo que más me gusta en la vida y aunque lo hago para subsistir, no lo hago por dinero, sino por amor. Todos estos que soy, pero ninguno más que el profesor, haremos nuestros mejores esfuerzos para aportar lo más que podamos a esta academia. Quiero recordar con total gratitud a mis seis grandes maestros. De cinco de ellos, soy un discípulo directo. Los profesores Lorenzo Macialino, Victoria Juliá, Ángel Castelo y Eduardo Romano y el sensei Luis Falcone. El sexto es Govelo, que no fue mi profesor, pero me enseñó a través de su obra. Sin estas seis personas, yo sería definitivamente otro y con toda seguridad no estaría hoy aquí. Como voy a ocupar el sillón Juan Cruz Varela, se impone recordar quién fue. Nacido en Buenos Aires en 1794, estudió artes y teología en la Universidad de Córdoba. En su juventud difundió letrillas y poemas satíricos en pliegos sueltos y fundó sucesivos periódicos que consistían en una o dos páginas escritas integralmente por él mismo, a través de los cuales defendía la causa unitaria. La llegada de Rosas al poder lo forzó al exilio en Uruguay. Su obra neoclásica se condensa en el poemario La Elvira y dos tragedias en verso. Dido, basada en el canto cuarto de la Eneida. ¿Estamos bien con el sonido? Sí, ¿se escucha bien? Bien. Dido, basada en el cuarto canto de la Eneida de Virgilio y Argia, escrita bajo la influencia de la Antígona de Alfieri. Escribió además poemas de amor y cantos patrióticos antes de fallecer en Montevideo el 24 de enero de 1839. El sillón que se me ha asignado tuvo hasta ahora cuatro ocupantes. El primero fue el profesor italiano Roberto Fernando Giusti, fundador de la legendaria revista Nosotros. El segundo fue el escritor costumbrista Elías Carpena. El tercero fue el crítico e inolvidable profesor Ángel Macei. El cuarto fue el actual académico honorario Pedro Luis Barcia, quien fue presidente de esta corporación entre 2001 y 2013. Dedico este discurso a cuatro mujeres. Están todas por allá. a Laura y Victoria, mis hijas, que son mi máximo logro y mi máximo orgullo, a mi madrina Teté y a mi novia Laura. Ahora sí, dicho todo esto, a mi tema. Los tesoros ignorados de la literatura lufarda. Hace dos meses subí a un taxi y escuché a un periodista preguntarle a un cantante rosarino ¿Vos sos leproso o canalla? Canalla, respondió. Inmediatamente después me dije que si un ecuatoriano, un mexicano o un español hubiesen oído ese mini diálogo radial, no lo habrían entendido. En el lunfardo futbolístico, los leprosos son fanáticos de Newell's y los canallas de Rosario Central. Según la leyenda, ambos apodos se habrían acuñado un mismo día en tren de pactarse un partido a beneficio de los enfermos de lepra del Hospital Carrasco. Los de Newell's, los leprosos, estaban dispuestos a jugar el partido y los centralistas no. Por eso lo de canallas. Como largot francés, de donde la lingüística tomó la palabra para designar a este tipo de vocabularios populares, el slang estadounidense, la gira brasileña o el parlache de Medellín, el lunfardo, ya lo dijo Alicia, es un argot, un vocabulario integrado por palabras y locuciones de carácter popular, difundido transversalmente en todas las capas sociales y etarias de nuestro país, pues, aunque su origen haya sido en las ciudades del Plata, hoy es patrimonio de toda la Argentina. Allí radica su importancia. La difusión del lunfardo no debe medirse por la cantidad de personas que lo usan, sino por la cantidad de personas que lo comprenden, algo que en lingüística se conoce como competencia pasiva. Se detecta ya en la década de 1870 y perdura hasta hoy con una vitalidad indiscutible. Sin embargo, este repertorio de palabras y locuciones no es estático. Quiero decir que el lunfardo en sí no varía. Era lunfardo en 1900, en 1930, en 1970 y sigue siéndolo ahora. Los que sí varían son los lunfardismos que lo conforman. Aunque algunos autores afirmaron con vehemencia y ligereza que es un idioma o un dialecto, obviamente no lo es, pues no se puede hablar completamente en lunfardo como se puede hablar en francés o en guaraní. Y esto es así porque las palabras que lo integran son básicamente de tres clases. Verbos sustantivos y adjetivos que casi siempre expresan sus accidentes de acuerdo con la morfología del español. A estas tres clases se le suman unas pocas interjecciones y adverbios así como locuciones verbales batir la posta, dar bola, irse al tacho, sustantivas, canero viejo, lengua larga, papa paloro, mamá luchona, adjetivas, de avería, encurda, gila cuadros y adverbiales, al divino botón de arribeño sobre el pucho. Pero no existen en lunfardo artículos, pronombres, preposiciones ni conjunciones, de modo que, aunque se haya extendido la expresión hablar en lunfardo, lo más que uno podría hacer es hablar con lunfardo. La voz lunfardo significó en su origen ladrón y muy pronto también jerga ladronil. Esto condujo a conclusiones erróneas a los primeros interesados en el fenómeno, quienes, por ser policías, guardiacárceles o criminalistas, pensaron que se trataba de un tecnolecto delictivo o de una habla carcelaria. Yendo en esta dirección, cayeron en un segundo error, decretar la naturaleza críptica del lunfardo, algo que hace medio siglo Mario Terucci desmintió por completo cuando escribió El mentado carácter secreto del lunfardo o cualquier otro argot no resiste el menor análisis, como lo han demostrado muchos investigadores serios. Una breve reflexión basta para comprender que, si los delincuentes tuvieran un lenguaje secreto solo conocido por ellos, al usarlo ante desconocidos o posibles víctimas, se pondrían en evidencia, es decir, que su idioma cumpliría precisamente la función contraria a la buscada que es la de despistar. Cualquier individuo que se comunicara con vocablos en parte incomprensibles no haría otra cosa que llamar la atención hacia sí mismo y despertar sospechas sobre sus intenciones. Es una cuestión de sentido común y también de falta de atención porque, tanto en los cuentos de Fray Mocho, en los cuadros costumbristas de Félix Lima, en las acuarelitas del arrabal que Juan Francisco Palermo publicaba en crítica, como en las veredas, los almuerzos familiares y los mercados de barrio, el lunfardo estaba en boca de todos. Y no fue un tecnolecto de ladrones porque desde que nació contiene voces y expresiones completamente ajenas al delito. Chamuyar, Mufa, Atorrante o Escabio no tenían ninguna conexión con el mundo criminal como no la tienen hoy filtrado, puentear, bardero o a la giladánica vida. Naturalmente, los detenidos usaban y usan lunfardo porque forma parte del habla de todos los días de la mayor parte de nosotros, pero no por ser ladrones o por estar presos, pero además se sirven de la jerga carcelaria que es casi desconocida por quienes jamás estuvieron en la cárcel. Alicia les adelantó algunas expresiones de esta jerga. Es evidente que dentro del lunfardo hay algunos términos relacionados con el delito o lo que se llamaba antes mala vida, pero no cubre ni el 5% de este vocabulario que engloba distintos y variados campos semánticos. El lunfardo es un conjunto de términos afectivos cuya función primordial es traducir o representar en declarada rebeldía el mundo que rodea al hablante con su universo de acciones, objetos y sentimientos. Y aunque me parece que es bastante más que esto, no sería del todo disparatado concebirlo como un léxico de las necesidades vitales. Comida, bebida, sexo, los tipos humanos con las consiguientes relaciones interpersonales primarias, el dinero, el comercio, el engaño, los defectos como la torpeza, la gestancia o la candidez y los vicios, el juego, la droga, el turfe, el alcohol, la prostitución. Todas estas confusiones con el lunfardo que lo suponen un vocabulario de marginales, delincuentes o presos tienen su explicación. Entiendo que se sucedieron tres cosas que, permítaseme el lunfardismo ya que de eso estamos hablando, empiojaron el asunto. Por un lado la asociación que históricamente realizan las clases pudientes entre pobreza y mal vivir. Por otro, la irreflexiva seguridad con la que los penalistas y policías describieron eso que supusieron una jerga criminal. Por último, el hecho de que diversos escritores e intelectuales les creyeran a los policías. Desde que tuvo lugar la eclosión inmigratoria que le dio origen, los habitantes del arrabal que, como decía Borges, estaba en todas partes, incluso a metros de la Plaza de Mayo, igual que hoy, usaban o comprendían las expresiones lunfardas y en pocos años fue absorbido por las clases medias, por los muchachos de las clases acomodadas que iban a divertirse a los peringundines del sur de la ciudad y hasta por las chicas del Sacré-Cœur. La expansión de este vocabulario en los medios de comunicación y en las producciones artísticas de carácter popular revela el conocimiento que el público tenía de este argot. Si no me creen, pueden buscar la columna cinematográfica que escribió Horacio Quiroga en Caras y Caretas el 15 de mayo de 1920 y que firmaba como el esposo de Dorothy Phillips, una actriz norteamericana de la que estaba enamorado. Allí el autor se queja de los inverosímiles diálogos en lunfardo intercalados entre las escenas de las películas silentes extranjeras y menciona casos como este que si me he divertido macanudamente como decimos los criollos dicho por un príncipe chino en rostros lívidos de Seju Hayakawa. O bien espiantá, espiantá o guarda que va a pelar el bufoso. Es absurdo, claro, pero tal decisión de las distribuidoras nacionales confirma que el público conocía el léxico lunfardo. Como todo argot surgió en el ámbito de la oralidad y se fue forjando en distintos espacios de circulación social el conventillo, el trabajo, los lugares de diversión, en las charlas de criollos humildes con personas recién desembarcadas que se expresaban en sus lenguas maternas. El proceso se afianzó con los hijos de unos y otros, en los juegos infantiles en la vereda y en el patio de la escuela y después en la infaltable barra de la esquina. Estas conversaciones corrientes, espontáneas y simples no estaban exentas de pequeñas cuotas de humor, burla o ironía de parte de los criollos hacia los inmigrantes, mayoritariamente italianos, quienes tenían como meta tanto para ellos como para sus hijos el aprendizaje de una lengua de prestigio que pudiera favorecer su inserción social. El castellano rioplatense. De ese intercambio surgieron dos fenómenos, un habla de transición, el cocoliche, y un vocabulario popular, el lunfardo, formado en aquellos primeros tiempos por xenismos, deformaciones, distintos juegos idiomáticos y resemantizaciones de palabras españolas. Los jóvenes criollos con todo ese capital lingüístico aprendido en el colegio y en la calle, con voluntad lúdica, crearon un modo de decir y un modo de hablar, es decir, un léxico cotidiano. Los protolunfardismos se detectan ya en la literatura de principios del siglo XIX. En el detal de la acción de Maipú de 1818, las bodas de Chivico y Pancha de 1823 y graciosa y divertida conversación que tuvo Chano con el señor Ramón Contreras con respecto a las fiestas mayas de 1823, todo eso es un título, aparecen, por ejemplo, bichar, espiar, fajar, azotar y zafado, insolente. En su poema El ángel caído de 1841, Esteban Echeverría usa el adjetivo paquete, elegante, y en su extraordinario Facundo, Sarmiento utiliza cajetilla, aristócrata, hablando precisamente del mismo poeta romántico. En la página 47 de la primera edición del libro puede leerse con la ortografía propiciada en aquel tiempo por el autor sanjuanino. El joven Echeverría residió algunos meses en la campaña en 1840 y la fama de sus versos sobre la pampa le había precedido ya. Los gauchos lo rodeaban con respeto y afición y cuando un recién venido mostraba señales de desdén hacia el cajetilla, alguno le insinuaba al oído es poeta y toda prevención hostil cesaba al oír ese título privilegiado. Estos y otros protolunfardismos se sumaron al lunfardo originario que empezó a integrarse con aportes de las lenguas traídas por la inmigración europea aunque también ya lo dijo Alicia con africanismos brasileñismos y voces de las lenguas originarias. Por supuesto los préstamos lingüísticos no fueron el único modo de crear lunfardismos pero a fines del siglo XIX fueron sí el insumo fundamental. No podría decirse que el lunfardo es un vocabulario de inmigrantes pero sin la inmigración no habría sido lo que fue ni cómo fue. Cuando la llegada de extranjeros disminuyó esto es en los últimos 100 años los lunfardismos en su mayoría se tomaron o formaron a partir de palabras españolas por cambios semánticos o morfológicos. Los primeros son vocablos usados con una nueva acepción como tronco por torpe fichar por observar ratón por persona tacaña patear por caminar comedor por dentadura o gorra por policía. Entre los segundos tenemos juegos paronomásticos tragedia por traje metaplasmos tano patoba rasca transformaciones apreciativas garronazo facilongo champusito pedalín y berres troesma llorugua zarparse biorsi colimba. En la misma lógica existen decenas de modismos con significados puntuales que no se derivan de los sentidos originarios de sus componentes como ir a los bifes llenar la cocina de humo que la mencionó Alicia también no cazar un fulbo levantarla con pala o cortar el rostro o las clásicas ir a cantarle a Gardel tenerla posta o saberla lunga. Durante las primeras décadas el lunfardo se evidencia por escrito en los cuadros de costumbre de las revistas ilustradas en la página policial de los vespertinos en las columnas de prensa en las revistas teatrales como la escena o bambalinas o narrativas como la novela semanal. De a poco comenzó a desarrollarse una literatura lunfarda una literatura que elegía el lunfardo como emblema para expresar el modo de vivir y el modo de sentir de los habitantes del río de la plata. Si en infinidad de testimonios escritos se fue imponiendo socialmente ni falta hace decir que en el plano de la oralidad es donde halló tal vez los canales más eficaces para su difusión. Primero en la letra de tangos y para tangos segundo en el teatro por horas que a comienzos del siglo pasado suponía en Buenos Aires el estreno permanente de decenas de zainetes y piezas breves y tercero en la radio. Desde ya que el lunfardo seguiría presente en la literatura en el grotesco criollo en el cine en la televisión en las series y miniseries en las letras de rock cumbia cuarteto rap rkt y actualmente también en los streamings por youtube y en los intercambios escritos orales a través de aplicaciones y de redes sociales. El manejo de palabras y locuciones lunfardas nos identifica cotidianamente en el diálogo con personas cercanas. El uso de este léxico nos da a los argentinos un sentido de pertenencia y hace posible que entremos en confianza con nuestros interlocutores aun cuando sea la primera vez que los vemos. En este vocabulario que cabe casi en un libro de bolsillo verdadero patrimonio intangible como ha propuesto Daniel Antoniotti se plasma un modo de entender la realidad toda una cosmovisión. En tanto que un diccionario de argentinismos es por defecto un diccionario de uso una especie de fotografía del estado actual del habla de nuestro país un diccionario de lunfardismos no puede serlo porque debe contener el repertorio lunfardo completo desde sus comienzos hasta hoy. tiene que servirnos para entender los lunfardismos que usaba el mocho hace 120 años Bacareza hace un siglo el Adán Buenos Aires de Marechal hace 75 años Rayuela de Cortázar hace 60 los poemas de Giribaldi y de Selles hace 40 los cuentos de Fontana Rosa hace 25 o el guacho Martín Fierro de Fariña hace 12 Hablamos por fin de literatura en 1958 Raymond Quenot director de la Histoire de Literature que integraba la enciclopedia de la Pleiad bautizó como literaturas marginales al conjunto de la literatura no canónica los géneros populares por ejemplo el romántico el policial el de terror el de aventuras el de ciencia ficción el fantasy el folletín la literatura infantil la canción la historieta el articulismo la crónica periodística y un inabarcable etcétera en 1975 el profesor portugués Arnaldo Saraiva supo problematizar el concepto de literatura marginal y ponerlo en relación de oposición y complementación con la noción de literatura marginalizada cuando generó el título de su libro literatura marginal y separado izada en efecto para Saraiva esta literatura no sólo comprende una clase de textos menos preciada sino especialmente modos particulares de producción distribución circulación y consumo no se asusten que ya vamos por la mitad en las personas e instituciones que validan y sostienen la literatura canónica se verifican tres operaciones de descalificación la del lector que resulta infantilizado la del medio de difusión diarios revistas discos en lugar de libros y la del género arrinconado en el mejor de los casos en la función del entretenimiento si la literatura marginal se ubica en un lugar provocador alejado del centro del campo literario la marginalizada en vez sigue en las orillas y vive a la intemperie este segundo concepto da cuenta por un lado de la acción de poner en el margen a un autor una obra o un género y por otro del carácter provisorio de esta categoría hasta la operación que Lugones llegó a cabo con el payador en 1916 el Martín Fierro y el resto de la poesía gauchesca eran un género marginalizado por ejemplo la literatura escrita en lunfardo todavía lo es y voy a decir algo de lo que muy poca gente tiene conciencia esta literatura es un bien mucho más importante y duradero que las reservas de litio o de vaca muerta cuando algo no se conoce o fue gambeteado durante décadas por las instituciones que marcan la agenda de lo que debe investigarse y lo que no es difícil o imposible que los investigadores jóvenes se interesen por trabajar con ese material aquí han obrado primero los prejuicios contra el lunfardo y en segundo lugar simplemente la ignorancia durante todo el siglo XX los únicos dos trabajos sobre el lunfardo en el ámbito universitario argentino escritos por dos lingüistas admiradas y admirables Beatriz Fontanella de Weimberg y Beatriz Lavandera ninguneaban los estudios de Gobelo Amaro Villanueva Luis Olercañas y Mario Terucci y tomaban como fuente única para definir y delimitar el lunfardo el libro El idioma del delito de 1894 del abogado penalista Antonio Delepiane cargado de prejuicios de todo tipo y deudor de la escuela lombrosiana a partir de allí la literatura escrita en lunfardo o se toma en broma se considera un recurso más o menos excepcional ¿De qué hablamos cuando decimos literatura lunfarda? De un reservorio de textos ocultos cuasi perdidos u olvidados La literatura lunfarda es un corpus de dimensiones imponderables todavía que incluye producciones teatrales poesía firmada y anónima letras de canciones diálogos relatos cuadros costumbristas aguas fuertes y columnas de prensa materiales producidos mayormente entre 1880 y 1950 El común denominador de estos textos es que en ellos hay una cantidad considerable y en ocasiones también exagerada de lunfardismos y resulta imperioso preservar por medio del rescate el estudio y la publicación para que podamos contar con este material tan rico desde los puntos de vista lingüístico histórico sociológico y naturalmente literario Veamos algunos ejemplos de literatura lunfarda comienzo por unos versos en otro tiempo en otro tiempo la más papa milonguera y en esas noches tangueras fue la reina fue la reina del festín hoy no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos anda enferma y el amigo no ha portado para el bullying ustedes porque me quieren gracias pero si no aprovecho a cantar acá donde voy a cantar toda mi vida cantando en la ducha en la literatura de la época el lunfardo venía siendo por lo general un recurso humorístico pero como salta a la vista estos versos elaborados desde un punto de vista compasivo no tienen nada de gracioso para cambiar en 1925 Last Reason seudónimo del periodista de Turf y escritor uruguayo Máximo Teodoro Sáenz publicó Arrienda suelta donde incluyó una crónica en un tono muy distinto al de estos versos conturcianos en la que se cuenta una supuesta entrevista suya ficcionada por supuesto con el escritor indio Rabindranath Tagore que acababa de visitar la Argentina precisamente cito un breve pasaje de este texto que se llama de cómo hice rodar al célebre Tagore para que pueda apreciarse el estilo distendido en el que se exalta la viveza criolla en un tono humorístico y desdramatizador de la vida pues está escrito desde la mirada que sobre ella tienen los reos categoría que agrupa a los humildes los ociosos los juerguistas y los marginales y los marginales escribe Las Rison me rechiflé y le chamullé a la gurda gran bacán del soprávito larguía que la vas de conturce altisonante y Tagore y Tagore lo interrumpe y le dice prosa prosa hijo mío me revienta el sober y bueno te lo bato en prosa viejo Tagore filósofo poeta viajero distinguido salud mi programa filosófico es simple claro y prepotente vivo sin dolores juego con la vida que a vos te resulta cosa seria me meto en un tonel pero no para esconderme sino para escabeármelo cacho la linterna e ilumino la pista para dar con el ganador de la primera carrera Diógenes buscaba un hombre otario yo busco una mujer y si la encuentro muerdo si me dejan y sigo viaje el entusiasmo con el que el narrador describe una tarde en el hipódromo que viene después pero ya no podía citar tanto desencadena un final desopilante con un Tagore poseso apoyado sobre el respaldo de su silla como si fuese un jockey jugándole una carrera a su entrevistador dentro de una habitación de hotel alcanza lo citado para advertir que la combinación de un lenguaje formal con el lunfardo callejero le confiere al texto un marcado valor paródico a través de un código común se busca la complicidad con el lector y al mismo tiempo se muestra que es posible hacerle frente a cualquiera aun a un filósofo de fama mundial que había ganado el Nobel en 1913 con las armas propias del reage otro caso que revela un uso magistral del lunfardo es el poema Ella se reía escrito por Enrique Cadícamo en 1940 sobre la base de la traducción de Teodoro Llorente de Una mujer de Heinrich Heine el poeta alemán aquel que comienza se amaban con frenética pasión ella era una ramera él un ladrón cuando él fraguaba alguna fechoría se echaba ella en la cama y se reía El poema de Cadícamo musicalizado en 1963 por Juan Cedrón se inicia así Ella era una hermosa nami del arroyo él era un troesma pa' usar la ganzúa por eso es que cuando de afanar volvía ella en la caterera contenta reía contenta de echarse dorima tampúa En este caso el tono es lúdico pero al igual que en la fuente alemana esta liviandad contrasta con el argumento cuando el ladrón es apresado ella se va con otro concluyo este recorrido con el genial Luis Alposta que lo tenemos sentado acá en primera fila para quien pide un aplauso Alposta que en 1967 escribió un brevísimo poema lunfardo que se titula Mufa solo tiene cuatro versos dice hay días en que hay ganas de abandonar la pose tomarse el piro macho sin batir ni salute dejar atrás la calle embutirse en el subte y en lo que dura un faso rumbear para la croce para quien no lo sepa la croce es una estación de la línea B pero no es cualquier estación frente a ella se emplaza el cementerio de la Chacarita el más grande de Buenos Aires uno puede tomarse el piro muchas veces pero el piro macho es irse para siempre no hace muchos años me di cuenta de que los diccionarios de lunfardo están incompletos la razón es obvia casi no existen ediciones con notas lexicográficas o contextuales de la obra de escritores lunfardos y esto conduce a una sola conclusión queda casi todo por hacer en el terreno del lunfardo histórico y de su literatura los ejemplos que di recién son accesibles pero también minoritarios una gran parte de la literatura en lunfardo no la conocemos después de reeditar en 2015 la primera novela lunfarda la muerte del pibe Oscar un libro desconocido por completo por los especialistas en literatura argentina comprendí la urgente necesidad de editar a los autores clásicos de este extenso corpus la lectura y el conocimiento de algunos materiales me llevó a valorar el universo simbólico representado allí con alusiones a lugares y a personajes de aquel Buenos Aires en transformación que fue además la olla en la que se estaba cocinando el tango y en la que se fraguaban grupos y movimientos literarios fundamentales de nuestra historia ahí entra ya no sólo la perspectiva lexicográfica sino la filológica anotar esos textos es imprescindible para ponerlos en contexto y hacer posible con ello que los jóvenes de hoy puedan entenderlos y valorarlos en todas sus dimensiones como le escuché decir alguna vez a mi querido y admirado colega Leandro Pinkler el propósito de la filología es realizar una interpretación cero del texto esto es desentrañar lo que el autor expresó de acuerdo a sus coordenadas históricas propias de una determinada visión del mundo el trabajo del filólogo consiste en en marcar y contextualizar el texto para legitimar las lecturas posibles puesto que una lectura se vuelve imposible es decir equivocada cuando no es compatible con la cosmovisión en la que se originó ese texto las notas lexicográficas o lingüísticas socio históricas económicas etnográficas filosóficas y culturales no son meros aderezos conforman en conjunto el arsenal que la filología puede aportarnos para una precisa comprensión de una obra o del corpus de un autor cualquier estudioso que pretende editar un texto de cierta antigüedad está obligado a dar cuenta en el estudio preliminar y en las notas de cierto modo de ver la realidad de un estado determinado de la sociedad con relación a temas como la religión el pensamiento científico y humanístico la política y la moral y también a dar cuenta de los usos lingüísticos de ese tiempo así armé en mi cabeza dos recorridos uno acotado como parte de mi proyecto personal de estudio y producción académica y otro gigantesco que sólo podría completarse con la participación de varios estudiosos dispuestos a ejercer la tarea filológica sobre ese material que en muchos casos jamás fue publicado en formato libro y que por lo tanto debe ser buscado hallado fotografiado o escaneado y tipeado antes de poder ser estudiado la urgencia por preservar este acervo no necesita demasiados justificativos resulta perentorio poder recoger estos materiales antes de que desaparezcan de la faz de la tierra o de que se los lleven los coleccionistas extranjeros o las instituciones y universidades europeas o norteamericanas no es mi intención sonar apocalíptico pero en la Argentina el descuido oficial por los libros antiguos los diarios los folletos las revistas los gramófonos y fonógrafos las pianolas y sus rollos los cilindros de cera y los discos las partituras las grabaciones las filmaciones es a estas alturas una especie de tradición una tradición que combina la persistente falta de recursos de los repositorios públicos con la ignorancia y la desidia todavía hay muchas personas entre ellas un puñado de investigadores y de coleccionistas que trabajan a diario cada uno en lo suyo para evitar esta sangría pero me parece que hasta que no exista en nuestro país un ministerio de bienes y actividades culturales como el italiano o se produzca al menos una reformulación de los objetivos del actual ministerio de cultura no habrá una forma eficiente de hacerlo quizá pueda sorprender que yo hable de textos literarios lunfardos y de su recuperación cuando no se trata de códices antiguos que haya que desenterrar o buscar por bibliotecas universidades o monasterios perdidos de Europa o de África estos de los que hablo son textos que tienen a lo sumo 120 100 o menos años de antigüedad sin embargo varios son desconocidos sino directamente ignorados ¿por qué importaría entonces recuperarlos? al menos por dos razones primero porque esa recuperación patrimonial va a presuponer un enriquecimiento de la literatura argentina y eventualmente un reordenamiento de este campo al menos para las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX y segundo por el rescate de voces y expresiones no recogidas en diccionarios ni de argentinismos ni de lunfardismos y por lo tanto no estudiadas aún doy algunos ejemplos de autores cuyas obras sería necesario hallar clasificar digitalizar y editar en versiones anotadas Félix Lima costumbrista de extensa obra en la prensa de su tiempo publicó únicamente dos libros con los nueve en 1909 y Pedrín en 1923 que constituyen menos de la décima parte de su producción Juan Francisco Palermo Kiko publicó tres entremeses y un volumen en prosa El corazón del arrabal en 1920 que juntos no alcanzan ni a la quinta parte de lo que dio a conocer en las páginas de crítica en la década de 1910 En los primeros años de ese vespertino también escribió casi a diario José Antonio Saldías bajo el seudónimo de Rubén Fastras Nada de esa producción juvenil se recuperó en el libro Ya mencioné a las Rison y Arrienda Suelta Después de publicarlo en 1925 el genial autor siguió trabajando en distintos medios Caras y Caretas Leoplán Caricatura Universal Crítica El Mundo Clarín casi hasta su fallecimiento en 1960 cuando todavía escribía una columna en noticias gráficas llamada Estos Cuatro Días Locos Además del más conocido usó otros seudónimos porque fue Arrienda Suelta en la Nación Bala Perdida en el Suplemento y Half Time cronista de fútbol en la Razón Lo interesante de las Rison es que muchas de sus columnas no se reducen a la mera crónica turfística o al comentario de un partido de fútbol Sus textos están trabajados como piezas literarias y derivan permanentemente a reflexiones o situaciones de la vida cotidiana de personajes de baja condición sean o no burreros o futboleros y de su ecosistema familiar y barrial No creo equivocarme si arriesgo a decir que con el material de las Rison admirado en los 20 por Borges y por Art podrían publicarse 12 o 15 volúmenes llenos de gracia e inteligencia El mismo recorrido podría hacerlo con los textos de otros autores Dante Alinchera seudónimo de Juan Bautista Rímoli publicó un solo libro Semos hermanos en 1928 pero tiene una producción más cuantiosa repartida en revistas populares como El alma que canta El alma argentina La voz del suburbio y La canción moderna que debería ser relevada Otro caso calcado del anterior es el de Iván Díez el marplatense Augusto Arturo Marini publicó un solo libro en la década de 1930 Sangre de Suburbio pero firmó varias letras de tango ya olvidadas y es autor de una vasta obra poética y periodística que debería relevarse en las páginas de las revistas Fraimocho Sintonía El hogar y La cancha y los diarios Crítica y Democracia Un caso más El periodista Miguel Ángel Babio Esquiú fue el autor de los legendarios textos firmados por Juan Mondiola desde 1941 en el Seminario Deportivo Campeón en Ricotipo y en Avivato Una mínima porción de ello fue recogida en los volúmenes Andanzas de Juan Mondiola y Juan Mondiola El resto habría que buscarlo y conseguirlo en colecciones públicas o privadas de las tres revistas que mencioné Esto no es todo por supuesto Quedan aún sin relevar digitalizar anotar y estudiar las producciones de otros autores del primer tercio del siglo pasado entre los que se cuentan los costumbristas Nemesio Trejo Agustín Fontanella Javier de Viana Edmundo Montaña Federico Martens Josué Quesada Juan Manuel Pintos y Santiago de Alegri En idéntica situación está la mayor parte de la obra de los dramaturgos Enrique Butaro José de Maturana Roberto Lino Cayol Enrique García Belloso Carlos Mauricio Pacheco y José González Castillo y también está sin estudiar el corpus contenido en los folletos de la Biblioteca Criolla y otras colecciones de fines del siglo XIX y principios del XX donde publicaron los poetas y cantores Manuel Ciento Fante Pepino el 88 Florencio Iriarte Gabino Ezeiza Higinio Cazón Antonio Cajiano y José Bettinotti Asimismo es cuestión de indagar en las publicaciones periódicas de la primera mitad del siglo pasado para sumar al corpus de sus libros y folletos poemas todavía recuperables de Silverio Manco Bartolomé Aprile Alcides Gandolfi Herrero José Pagano Álvaro Yunque y un Larguísimo etc Algunos de estos autores llegaron al libro pero podrían hallarse muchísimos más textos si los buscásemos en diarios y revistas de su tiempo Allí mismo nombres mucho menos conocidos o simplemente ocultos detrás de desopilantes seudónimos también dejaron su huella en la literatura lunfarda huella que se deja entrever en columnas e historietas de tiras revistas cómicas Don Goyo Cascabel Patoruzú Ricotipo Leoplana Vivato etcétera pero también de las páginas de revistas femeninas Vosotras Claudia Radiolandia Antena Para Ti TV Guía etcétera y deportivas mundo deportivo la cancha el gráfico goles y muchas otras De más está decir que todo este material hay que encontrarlo y clasificarlo para poder estudiarlo En esa literatura pensada mayormente para el consumo cotidiano o semanal y para el lector de a pie estamos reflejados los rioplatenses tanto argentinos como uruguayos en nuestra esencia En suma si alguien quisiera relevar la obra completa de cualquiera de estos autores debería internarse en algún lugar como la Biblioteca Nacional en la Biblioteca del Congreso o en la de la Universidad Nacional de La Plata durante meses para encontrar ese material fotografiarlo y catalogarlo antes de digitalizarlo y ponerse a trabajar El proceso de activación patrimonial de la literatura lunfarda conjuntamente con la comprensión del imaginario simbólico en el que surgió y se desarrolló no puede desatender estas cuestiones Claudicar en la búsqueda la catalogación la puesta al día y el estudio de este valiosísimo material sería como suicidarse culturalmente Está muy bien mirar hacia el futuro pero nada puede salir bien si no conocemos en profundidad nuestro pasado Esta premisa que sirve para la vida vale también para la ciencia y para el arte Última página Por otro lado con relación a la literatura lunfarda dispersa en diarios y revistas de la primera mitad del siglo pasado y en todo tipo de material audiovisual cine, tele, radio sería importantísimo poder dirigir el interés de los jóvenes investigadores a través de un programa de investigación con distintos proyectos complementarios que contemple el otorgamiento de becas específicas En un 99% siempre dentro del periodo que mencioné la literatura lunfarda histórica es un fenómeno rioplatense Por supuesto la literatura escrita con lunfardo después de 1950 continuó la podemos encontrar en la dramaturgia de muchos autores como Roberto Cosa Sergio de Checos Carviale Ricardo Talesnick o Mauricio Cartoon en las historietas y espacios humorísticos incluidos en diarios y en revistas como Satiricó Hortensia Humor Barcelona en los guiones de los programas humorísticos radiales o televisivos desde los de Delfo y los de Aldo Camarota hasta los de Pedro Saborido y Diego Capusotto pasando por los libretos de La Tuerca o los programas de Gerardo y Hugo Sofovich de Mozart de Gazaya de Juana Molina o de Alfredo Casero en las letras de canciones en general en novelas como El vaciadero de Julián Centella o Jeringa de Jorge Montes la expansión del lunfardo a toda la Argentina a partir de la década de 1970 naturalmente tiene su reflejo también en el periodismo escrito y audiovisual y en la literatura de todas las regiones del país no crean que me engaño no es tan importante para la Academia Argentina de Letras que hoy ingrese Oscar Conde lo verdaderamente trascendente lo que me animo a definir como un hito para esta corporación es que los autores y obras de un género literario marginalizado como la literatura lunfarda van a tener un lugar aquí para ser estudiados atendidos y justi y preciados por ser también una parte y no menor de los avatares del alma argentina gracias por haberme acompañado en esta parte aplausos 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 Gracias por ver el video